Los colores más claritos, viste que algunas personas por ahí tienden a ponerse los claros para la noche y está como no aceptado eso. Por lo general, no, muy bien. Por lo general, esto que ves acá atrás mío, que es color crudo, cuyo no, son, más que nada los eligen los jugadores de fútbol. Y yo paso a muchos de jugadores de fútbol. Les gusta más, viste que son muy llamativos, que tienen chabot, forrado, arbolito de navidad, ¿entendés? Y yo trato de bajarlo. Le digo, no, ya, no, no, vamos a buscar algo un poquitito más, porque es mi nombre, viste, o sea, tengo nombre de fantasía. Digo, ¿quién te hizo el traje? Daniel Casalnovo. No voy. Entonces, trato de, chicos, bajemos un poquitito, vamos a poner en vez de blanco, la novia está de blanco. Vos tenés que estar, no sé, trato de no. Tengo, hay que tener de todo. Hoy en día no podés decir, no tengo un color. Si quieren celeste, te hago un traje celeste. Si quieren rosa, te hago un traje rosa. Por lo general, ahora se está haciendo mucho... ¿No me traes un caballero de honor, Rosa? Ahora te voy a mostrar algo que estoy haciendo para una boda de Gonzalo Piovi, el jugador de fútbol. Mirá. Tiene seis caballeros de honor y seis damas de honor. Ah, mirá, qué lindo. Las seis damas de honor van de color rosa. Se usa mucho eso ahora, muchísimo. Se usa los seis vestidos iguales, las mujeres de color rosa. Y me hicieron hacer a los seis caballeros de honor el traje rosa. Increíble. Ahora te voy a mostrar cómo está hecho. Lo vemos en las películas, en realidad, el tema de las damas de honor. No, imagínate, ahí está. Muy bien, tal cual. En las películas vemos eso. Ahora empezó acá. Vos sos una genia. Vos tenés que venir a ser mi asistente y listo. Bueno, voy a ir, voy a ir. Claro, ahora te muestro un traje rosa cuando venga Claudio y vas a ver lo que lindo que queda. Y los chicos encima son dos jugadores de fútbol. Obviamente tienen un lomazo. Buen cuerpo. No son así. Entonces, claro. Los lucen mucho más. Claro, dicen, lo ponés y le decían, a ver, me ponés un traje rosa a mí y parezco la pantera rosa. ¿Entendés? Pero a eso le queda bien. Pero está bueno. Está original. Pero creí que sí, no, no importa. Está original. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Tenémelo ahí. Bueno, mirá. ¿Qué lindo? Acá lo ves. Ves, esto va con tirador, el sostén de esto. Smoking, moño. Moño, moño, sí, el moño. Y él, bien slim fit, bien. Y si te muestro fotos de ellos, te morís. Claro, he puesto una bomba. Sí, 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 sí. Qué maravilla, la verdad que encanta la idea. Trámese lo. Sí, está bueno. Y además, lo que yo hago también son zapatos. Mirá si querés enfocar zapatos, qué lindos que son. Son raros, ¿eh? Pero siempre hago zapatos combinados con la misma tela de los trajes, si quieren. Este, por ejemplo, hay un traje de esta tela, de esta tela. Claro. Y en Reptil también. ¿Qué zapatos esos? Me encanta. Sí, siempre hago cosas. Increíble. Rápidas. Qué cancheros. De colores. Buena combinación. Sí, de colores. De colores piden mucho, por ejemplo. Y después lo que tengo es una línea de relojes. Mirá, vení. Eso te va a gustar mucho. Muy tendencioso, te digo. ¿Los relojes de hombres? Claro, vas ahí y te metís completo accesorios. Claro, salís vestido entero. Todo, completo. Yo salís vestido completo. Yo tengo, yo tengo, desde, me encanta vestir a nenes. Mirá lo que son los de los nenes, te morís. Los niños. Acá te morís. Mirá esto. No, 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 no. No, mirá lo que es eso. Una belleza. Claro, claro. Yo hago desde, desde. Por eso, yo te hago desde bebés. Claro. Viste tu bebé, bueno, venís a verme. Pero lo que me mata es que yo, por ejemplo, te hago a tu bebé. Después tu bebé creció y venís a los 15 años. Y dicen, tengo la fiesta de 15 de mi hija. ¿Te acordás que vestiste a mi bebé? Ah, sí, me acuerdo. Después viene y me caso. Y después viene el hijo. Digo, la puta, qué viejo que estoy. Claro, ¿cuánto hace que estoy ya? Claro, me quiero morir. Claro. Decir que tengo al doctor Fernando Felice, que me hace toda la cara, es bien. Porque si no, escúchame, vienen los hijos que yo ya los bauticé, se casan. Tu excelente trayectoria, vestir generaciones y generaciones. Claro. Sí, la verdad que está bueno. Sí, sí, está bueno. Me hace sentir viejo, pero me siento bien. A vos no te pasa el tiempo. Te vemos si no te pasa el tiempo. Digo, a vos de experiencia. Y mientras... Escúchame, vos sos casada, porque yo estoy solo. ¿Vos estás sola o estás casada? En mi caso, casada todavía no. En pareja sí, pero todavía no casada. Pero decía, hablando de experiencia... Sí, yo no estoy en pareja, nada. A ver si voy a Salta y me engancho a alguien. Ah, bueno. Porque yo soy más solo que Nancy. Bueno, sí. ¿Y quién te dice en una de esas? A ver si me cancho a alguien, a ver si me presenten a un salteño. Te presenta, tenemos acá, ¿eh? Mira, ¿quién te dice? Tenemos. ¿Tienen? Hay material. Hay material, claro. Tienen que hacer una cosa. Bueno, escuchá, que me agreguen a Instagram. Daniel Casalnovo, guión bajo, ¿ok? Así me escriben. Por lo menos ya me van viendo, ¿viste? Y escuchá, y la dirección del local... Claro, vamos viendo. Acá en Palermo estoy, en Gorriti, 4735, entre Malavia y Armenia. Después tengo en Rosario, en Presidente Roca, 756. Y en La Plata, calle 55, entre 7 y 8. Me falta en Salta. A ver, yo quiero poner en Salta. Sí. No, no, completá la idea y... Salta me encantaría poner, pero necesito, claro, yo quiero poner... Sí, porque si no termino conduciendo yo, parame, parame, porque yo soy así en televisión. Escuchame una cosa, claro. Con un conductor me llaman. No, el tema es así, que quiero poner en Salta, de verdad, un local de Daniel Casalnovo, de alquiler de trajes y todo, pero bueno, estoy buscando franquicias para allá. Así que si sabes, este programa lo ve todo el mundo, así que el que quiera que me llame, por Instagram. Y yo está en mi celular, está en el WhatsApp. Está en Instagram, en la portada de Instagram. Así que me pueden llamar, porque tengo de verdad ganas de poner un local en Salta. Te van a llamar, estoy segura que después de haberlo dicho así, te van a llamar, habrá mucho interesado. Después de esta nota, es un notón. Claro. Te decía recién, hablando de experiencia y de distintas anécdotas, recién mencionabas como parte de tu gran trayectoria, haber tenido que vestir a artistas internacionales de la talla, por ejemplo. Gran trayectoria, vos lo dijiste, ¿eh? El que más me llamó la atención fue tener... Pará, pará, pará. Gran trayectoria. Gran trayectoria. Gran trayectoria. Gran trayectoria. Que tiene un estilo muy particular. Me interesa esa anécdota. Bueno, te cuento. No, bueno, bueno. Te cuento esa es una anécdota. Yo, él vino acá, esto hace bastante, ¿eh? Hace cinco años. Y, por internet, empezó a ver, y bueno, diseñadores de acá, de ropa de sastrería. Y me llamaron a mí. Mirá. Estaba él viviendo, parando en el Hotel Madero con su mujer, me acuerdo. Y, bueno, y me llamaron por el intermedio de Pilar Smith, una periodista de acá, de Argentina, la conocen, la Pilar Smith. Sí, claro. La única vez que estuvo ahí en Argentina. Y, bueno, Pilar Smith... Claro, muy bien. ¿Primera vez, decís? La única vez que estuvo en Argentina. Creo. La única vez que vino, claro. La única vez que vino a la Argentina. Claro, después, fíjate que lo tengo en Instagram conmigo. Bueno, fui al Hotel Madero, que dice Hotel Madero atrás. A ver si piensas que la foto es trucada. No, no, y bueno, y vino conmigo, yo fui, me eligió, claro, me eligió, fui al Hotel Madero y me atendió, no sé lo buen tipo que es. Me imagino. Él, él, ¿eh? Él. La mujer... ¡Upa! Hay que ser la mujer de Daddy Shanker. Sí, la mujer la... Puede ser, puede ser. Pero él me hizo pasar, venía a ver qué tenés, tomaba medidas, todo, y terminé haciendo trajes. Así que, un genio él. Sacó fotos. Estamos poniendo en pantalla la foto. Ah, la mía con Daddy Shanker. Estoy horrible yo ahí. Mirá si parezco un pendejo. Tenés otro luz. Parezco el hermano, es mi hermano el que está ahí. Estás mucho mejor ahora. Es mi hermano el que está ahí. No te preocupes. Es mi hermano ese. ¿Viste que estoy mejor ahora? Sí, totalmente. Algunos, mirá, los años los ponen mucho mejor. Así que vos no te preocupes que estás divino. Y en esa foto... Mirá que estoy sin maquillaje, nada. Sí, claro. Escuchame. Y después, bueno, él lo vestía a él. Y después otro que fue un genio, que lo quiero un montón, es a Cristian Castro. Él me eligió siempre para vestirlo. Y lo he visto siempre, siempre, siempre. Es un divino, Cristian. Y la verdad que... Ahí también tengo fotos con él. Y él me agradeció mucho lo de Susana. Paró, viste que Susana habla y habla. Y dijo, pero quiero agradecer. Y me miró, me miró. Ahí está, dijo. Y yo así me quedé. Bueno, no pensé que le iba a decir. Le voy a agradecer porque siempre estoy vestido por Daniel Casalnovo. Y eso vale un montón. Eso hay que valorarlo de la gente, ¿entendés? Sí, seguro. Después, cuando vino Mike Gublé, lo mismo. Por Luisana Lopilato, que la conozco, y el hermano y demás. Entonces... Bueno, a los hijos de Wanda Nara también. A todos. Digo, hablando de niños. A todos, a los tres. Hablando de niños, a Benedicto. A todos, a todos, a todos. Vestía a todos hechos. A los de Wanda Nara, a Nazarena Vélez también. A Tiago, a todos en realidad. A los de, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora. Evangelina Anderson. Claro. Mirá, no, también. A Nedeja. A todos. A todos vistos, chicos. Así que yo me dejo un premio a la trayectoria. Sí, claro. El año que viene seguramente va a estar. Pero no lo tengo. El año que viene, el año que viene. Igual yo voy feliz a la fiesta. Si estaría con alguna de ustedes, iría con alguna de ustedes. Pero la verdad que estoy contento de ir. Voy siempre a los Martín Fierro. Después del otro día voy a criticar los looks. Pero yo no los critico mal y no soy una persona que lo digo hiriendo a las personas. ¿Por qué no se hace eso? Bueno, nosotros el 17, un día después, te queremos comprometer para que nos des el móvil y ahí nos cuentes cómo estaban vestidos, quiénes no estaban bien vestidos. Y hacemos todas las críticas. Y nos contás todos los detalles, todos los pormenores. Hacemos todos los outfits. Perfecto. Exacto. ¿Te parece? Yo te voy a mandar si ustedes van a cubrirlo o te crees que te mande material. Y lo podemos... En ese orden. En ese orden, sí. Pero sí te vamos a ir a visitar de nuevo al local para que charlemos sobre todo lo que pasó en la fiesta de los Martín Fierro de la moda. Dale. Y siempre pasan cosas raras en los baños, no te puedo asegurar lo que es. Tenés que ser nuestro espía. Pero no, lo que yo te decía... Yo voy a ser el espía de ustedes. Muy claro. Yo te digo lo último. Sí. Siempre pasa que los Martín Fierro critican al otro día, y no digo quiénes, pero mal. A veces con mucha alevosía y queda feo. Sí. Yo creo que podés decir, no estás bien asesorada, o yo le hubiese puesto tal o cual cosa. No decirle esto a su mamarracho para ir al chino, ya estás criticando al chino. No, porque hay un diseñador también detrás de cada marca, que también podés ofender. Por supuesto, por supuesto. Yo, podés ofenderlo, entonces no hace falta... Yo te puedo decir, mirá, la verdad no me gustó los zapatos, pero no los zapatos, porque no te llevan con ese outfit, pero son divinos, pero no van... No, esos zapatos son para ir a dar una vuelta al colegio, a buscar al chico al colegio. O sea, hay cosas que hieren, y a uno les cae mal. A mí cuando alguien me critica, por ejemplo, el último que te digo es Ráfaga, Ariel Pucheta. Ariel Pucheta. Se casó, y él quiso un moño gigante. Pero bueno, si quiso un moño gigante, él tenía esa ilusión. Claro, él como... ¿Por qué le tengo que decir no? Algo antiguo. Y después salió diciendo, claro, vintage, y se lo hice, con cadenita, como él quiso, loco. Y sabés qué, una diseñadora, que no hace falta que la nombre, dijo, yo me gustó, pero el moño muy grande. Bueno, escuchamos, o sea, entonces yo digo, ¿qué necesidad? Si a él le encantaba, él era feliz, ¿por qué tenés que criticarlo? Si era una boda, no tenés que criticar, como critica tan así, porque sí, tan fácil. Claro, menos cuando tiene que ver con algo tan especial para la persona, ¿no? Sí, tal cual, es verdad. O con una novia, y no era vestida, no era para ella, parece que estaba de una cortina del baño, le dijeron una vez a Isabel Macedo. Eso no se hace, eso se lo dijeron a ella, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Dani. Bueno, dijeron que pareció que era la cortina del baño, no se dice esas cosas. No, no hay que hacerlo. Bueno, hablando de distintas experiencias, y esto tenía muchas ganas de preguntártelo, ¿te habrá tocado alguna vez, y en el caso de que no, que me digas qué opinás de esta situación? ¿Alguna mujer te pidió alguna vez que la vistas? ¿A qué me refiero? Porque viste que es tendencia por ahí que la mujer use un trajecito e incluso camisa y corbata. Y un smoking también, un moño. ¿Y qué opinás de esto? Me muero, me muero. ¿Vos sos bruja? ¿Estoy hablando con quién ahora? ¿Con la chira? Con su bella. Con la chira. Bueno, te cuento. Claro, que seas chira, me muero. La chira de San Juan, de Salta. Claro, claro, porque estás adivinando todo. Vestí a un montón de smoking de hombre con moño y algunas con corbata y la vas a ver en este evento. Increíble, sos bruja. Ah, en el Martín Fierro. Y a Moria Kazan, que la nombro. Porque se ve y me llama mucho la atención. Ahora, sí, 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 sí. Que la verdad es que queda espectacular. A mí me encanta ese look en la mujer. Queda adivino ver una mujer vestida de hombre. Vestida de hombre, pero allornado a su cuerpo. Sí, obviamente. Entallado, es limpi, pero no zapato de hombre. Con sandalias. Exacto. Sandalias, no plataforma. Chicas, la plataforma no va para un evento, para una gala. Taco alto, ponete. Una sandalia o un estileto. No plataforma. Bueno, sandalias, muy bien. Y de vestida de hombre, pero bien. Ahora la que estoy, sí que voy a nombrar que es mi amiga, la quiero, es Moria Kazan. Moria le hice un jacket blanco. Bueno, hoy no puedo decir, perdón. No dije nada. Ah, ya lo dije. Está vestida de hombre, Moria. Ah, bueno, un dato, un dato. Un dato, está bueno. Bueno, son los adelantos. No, no, igual tiene tres cambios, no cambios de ropa, sino tiene tres para ver qué se va a poner. No, tres opciones para poner. Una es de la mía. Vamos a ver, después tiene de otros diseñadores, otra y otra de otro diseñador. ¿Qué se va a poner? No sé, porque Moria en el último momento dice, quiero esto, no quiero lo otro. Y hace lo que ella quiere, Moria es un top. Me encanta, la amo. Y bueno, así que no sé, yo le hice un, sí, de hombre. Y quedó divina, le fascinó, viste, que ella es media Roque Casanova, viste, así que le gusta, qué sé yo. Así que vamos a ver. Dani, te agradecemos un montón, nos abriste las puertas de tu local una vez más. Y el jueves vamos a volver, ya hicimos cita previa. Por supuesto. Así que un placer haber charlado con vos. Ya está. Y acordate que sos nuestro espía en el evento. Gracias. 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 Gracias.